Ah, cabrón, está lleno. ¿Qué pasa? No hay bote, güey. ¡Este hay bote! Es que bávaro, chingada. Bueno, yo voy a poner 100 bolas. Vamos a hacer la vaquita. No puedo, saco 100 bolas. Sáquale, sáquale. 22 pesos, ¿qué tal? Sí, 50. ¿Más? 22 pesos, ¿eh? Ahí están, 50. Ponga, pongo, 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 ¿qué falta? ¿Qué, ya? ¿Pero con eso completamos, no? No, mi hijo, pongo. Ah, bueno, ahí está, ahí está. No, pues, siempre la misma. Y no fue, hombre, no fue, no, 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 no. Si tienes un amigo que te juntas con él y lo llevas a las pisteadas, por favor, déjalo en su casa. Nunca pone, siempre anda de golletero, déjalo en su casa, mejor, y no va a pasar nada. Y es realmente cierto.